Buenas gente, estamos en Stardew Valley, capítulo 55 si no me equivoco, y nada, seguimos aquí en la granja, dulce de groselas, pues mira, una receta más que sabemos hacer, y lo que voy a hacer hoy es el último día de, espérate, voy a cambiar el HUD de posición, lo pongo ahí abajo mismo, abajo a la izquierda lo he puesto, no se ve, pero yo si lo veo, pues estamos en el último día de invierno y último día del año, hay que ir a la carpintería a mejorar el corral, para que tenga ya incubadora y echar ahí el huevo de dinosaurio, y también hay que ir a por el pet legendario, porque es el último día, si no me toca esperar un año, vale, aquí he estado viendo cosillas para enviar y tal, esto era mayonesa sombra, esto es remolacha, esto es ruibarbo, esto es alcachofa y esto es lúpulo, hay cosas que no, esto yo creo que era un higo chumbo, vamos a probar a enviarlo, higo chumbo enviado, yo diría que sí, que es lúpulo chumbo, la antejuela no tenemos, amapola tampoco, esto es hidromiel, eso no lo sé que es, pero bueno, poco a poco se irá sabiendo que es todo, esto en teoría no es difícil y se puede dejar para más adelante, tampoco corre prisa, he visto que te dan una máscara de trasgos y lo envías, si envías todo, vale, vamos a pillar piedra y madera, y aparte de dinero no hace falta nada más, lo que no sé es cuánto dinero me piden, pero creo que tengo de sobra, vamos a mirar los animales y ahora nos iremos a pescar, porque hay que pescar al pet glaciar hoy o si no, toca esperar un añito, también estaría bien mejorar este, de hecho creo que voy a mejorar este y así mejoro este y mando, hombre, mandaría las gallinas, no, las gallinas se tienen que quedar aquí, mandaría los patos para allá, pero estarían temporalmente porque los patos los quiero abajo, yo creo que sí, que puede ser buena idea, así las gallinas ya no tengo que estar dándoles de comer, bueno, a partir de mañana no sé cómo va el silo, estaría bien mirarlo, a partir de mañana ya puedo empezar a llenar el silo, de momento todas con 5 estrellas, tenemos unas más de leche, el huevo ese que me he quedado lo voy a vender y ya está, iremos primero a la carpintería y luego ya que tenemos todo el día voy a por el pez, si meto el recolector automático se ordeñan solos creo, no, no sé muy bien cómo va eso, vale, el problema es que aquí no hay radiador vamos a dejar aquí el leno puesto, tengo dos patos así que se van para acá, lo que no recuerdo debería hacer un cofre, vamos a hacerlo, aunque gaste un poquillo de madera, ahora si hace falta compro más, y vamos a hacer también una puerta, hay una esquinilla, y la puerta iba por aquí cuando pasa un tiempo, lo que es la madera noble se pierde, vale, tenemos una puerta ahí vamos a echar el cebo aquí, con un poco de suerte pillo un caracol, aquí hay para usar la batea pero bueno, no tengo la batea aquí ahora mismo, y de todas formas hasta allí no llego vale, creo que el caballo lo he dejado por aquí dentro, no, está aquí fuera, vale vamos a guardar aquí de momento esto esto me lo llevo tengo aquí un montón de huevos, vamos a dejar esos también ahí está habría que ir a comprar cebo a Willy pero bueno, vamos primero a... no sé cuánto me va a pedir de madera pero voy a mejorarlo, el corral, al de lujo creo que ese tiene la segunda mejora, así que así desbloqueo los conejos aunque creo que ya estaban desbloqueados, eh no sé, ahora veré y después de esto nos vamos a por el pez glacial mira, eso no lo tenía perfecto a ver, Robin construir edificios corral, establo, pozo, silo, molino corral grande corral de lujo 500 de madera y cuesta no lo pone, tío pero en teoría parece que el dinero no es problema, eh no sé cuánto cuesta parece que 20.000 vamos a comprar madera creo que ha dicho 500, ¿no? me sobra 47 más 7 más yo creo que con eso corral de lujo construir vale lo vamos a meter ese de ahí arriba esos son establos ese no puede pues a este con esto ya desbloquearía los conejos y una vez termine mañana empieza podrías empezar hoy, tío vamos a poner al museo a donar esto menos mal que en el museo no te piden los artefactos de donarlos me parece o sea enviarlos por caja antes de donarlos podría traerme una skin la prismática, eh creo que no la no la he no la he puesto en el museo me da a mí que la esquirla no la he puesto date vamos a ir a por ella pero vamos desde aquí que llego antes el caballo que espere parada de autobús la pillo en un momento y ahora llegamos por ahí también lo que no sé es dónde estaba pero bueno creo que estaba aquí ¿no? no, ahí no lo mismo la guardé en casa tiene que estar en casa ¿puedo hacer regalos hoy? sí pues vamos a pillar regalillos me pillo un encurtido para ese para el Harvey un coco para Linus esto para Elliot la piedra me la llevo de ahí ¿quién más quiere regalos? esto no sé si le gustaba a alguien me llevo para Marney un diamante esto que me lo abra el herrero y de paso le regalo un topacio esto para la niña y la ensalada y la ensalada para el día vale la Skirla pues tiene que estar aquí aquí están las dos me llevo una el huevo de dinosaurio de momento no lo voy a donar porque es difícil de conseguir es mejor esperarse lo metes en la incubadora que te salga un dinosaurio que te vaya poniendo huevos no sé qué pasa que tengo el perro ahí labrando eh pueblo un segundito porque no sé qué le pasa al perro vale seguimos por aquí no le pasaba nada a los perros simplemente se aburrían vale topacio para ti chaval ahí está ábreme aquí que tengo un par de cosillas geodas eso creo que ya lo tenía las geodas normales es que no te dan gran cosa son las omni geodas donde sacas buenas cosas pues estamos en el último día de invierno así que ese pet no puede escapar hoy donar al museo mira la Skirla la vamos a donar y esto y ahí la Skirla no me das nada ¿no? joder ya podías darme una recompensa que te doy una Skirla chaval ¿dónde está mi caballo? aquí arriba pues nada hay que ir a hacer regalos también vamos a ver si está Harvey sería bueno que yo cuando marcar un objeto me dijera le encanta no sé quién directamente tenemos aquí a Elliot que para Elliot son las tortas estas de cangrejo que tiene una pinta de estar malísimas pero bueno a mí es que el cangrejo no me va mucho a lo mejor en una paella ¿no? pues dices vale lia aquí que quiere la ensalada aunque más que ensalada parecía pizza pero bueno a ver aquí quién quiere algo seis babas en las profundidades vamos a aceptarla por si acaso da tiempo pero no creo está Harvey ahí dentro ¿no? sí está Harvey y Marnie está en la tienda vamos a ver a Marnie y son las cinco hay que ir a por el pez ya los regalos pueden esperar los regalos pueden esperar aquí está Marnie toma un diamante pues a ver a ver si esto sale bien debería haber ido a comprar cebo tío pero ya es tarde pero tengo muy poco cebo que lleva la caña equipada el corcho ese vale el otro creo que era más útil y se me rompió algas no has gastado tu último cebo pues tenemos siete horas para encontrar el pez venga pesca tío este no es lucha tigre hacía tiempo que no pescaba alguno de esos sin cebo no hago nada tío tarda un huevo y encima este no es yo creo que deberían dejarles escapar directamente va a caña a lo largo si no lo pesco tampoco pasa nada lo quiero para el logro este de capturar todos los peces y poco más barbo tenemos gusanillos aquí arriba no lo se había visto es que no pesca nadie encima este no es besugo solo se puede pescar un legendario por partida o sea un legendario de cada tipo creo que son cinco o seis yo de momento tengo uno nada más este es no te me escapes no te me escapes no tío es que uff me pone de los nervios entre que tarda en salir tarda en pescar y que se escapa enseguida espérate vamos a hacer una cosa vamos a tomarnos una de estas a ver si nos da más suerte o algo este es no se escapa por lo menos se ha pescado en cuanto me tomo la sopa esa otro besugo también están los peces de las minas pero ahí puedo ir cuando quiera pero este solo puedo hoy si no me toca esperarme un año hasta invierno otra vez y no tenemos mucho tiempo ¿habrá alguna forma de hacer un guardado rápido aquí? no te escapes tío no te escapes es que mira mira los saltos que pega cabrón es imposible tío es imposible y no es el legendario más difícil es el el segundo más difícil si no es que se escape directamente porque paso de perder tiempo tengo tres horas lo que se resume en uno o dos intentos imposible tío se puede hacer un guardado rápido creo que no que solo guarda cuando duerme podría reiniciar el día pero o reinicio el día o espero un año vamos a seguir intentándolo si lo pierdo lo pierdo y ya está que le den si total no voy a jugar solo un año o sea jugaré más años porque queda mucho por hacer si no lo cojo en este año lo cojo en el siguiente pues nada de momento creo que vamos a tener un intento más y eso con suerte quédate ahí quédate ahí que te tengo casi 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 lo tenía no tío no estate quieto lo tengo coño pez glacial has capturado uno de los peces legendarios lo que ha costado macho a las 12 en punto pues nada no hay que esperar el año que viene menos mal ¿de qué calidad es? bueno calidad mala se vende por 1562 o sea imagínate el pez ese y si hubiera tenido la profesión esta de pesquero lo podría haber vendido a lo mejor y si lo pillo más calidad por unos 2000 o así pues segundo pez legendario que pillamos vámonos para casa este pez se queda para la colección y ahora ya me sale aquí como que está capturado aquí está pez glacial construye su nido bajo los glaciares que cabrón lo que me ha costado el pez ha habido otras veces que se ha puesto más difícil que ahora ahora ha estado medianamente fácil vale vendemos los peces me los voy a quedar no voy a vender los peces aquí no sé que estoy guardando peces es que lo mismo me los piden para alguna receta o algo mira este es otro legendario el rape de momento tengo estos dos legendarios rape y pez glacial se vende más caro el pez glacial solo valen para eso para venderlos no tienen otra utilidad vale que vendemos vendemos algas esto vamos a pillar un segundito aquí para que esto siga produciendo ah pues mira ni ha terminado oye aquí no he echado yo un cebo ahí había echado yo un cebo vamos a echarlo otra vez por si acaso o es que no llega yo juraría que lo había echado hostia vámonos a casa que no llego no llego ni de coña que va no voy a llegar no he llegado no pasa nada me quitan un poco de pasta y ya está hostia que poco dinero he sacado hoy 350 no no he vendido mayonesa ni nada año 2 día 1 de primavera se acabó el invierno estamos en otro año este es el marido de Jody soy Ken volví al pueblo ayer por la noche estaba en el extranjero mi mujer me ha dicho que alguien nuevo se había mudado de esta granja durante mi ausencia cambia todo el aspecto de los edificios solo quería presentarme ya nos veremos por el pueblo vale una cosa muy importante que hay que hacer ahora es esto que todos los animales vayan saliendo que ya se ha acabado el invierno ya pueden salir bueno la granja tiene un par de estragos por aquí a ver si podemos dejarle limpia la zona una nota ahora os ordeño cabras tenéis comida tenéis comida pero vamos a guardaros la leche aquí por segundo año a ver la nota esta que dice no coño la nota las 12 en punto último día de la temporada revisa el arbusto sobre el parque infantil eso ya lo hemos hecho que pillé el peluche pues el peluche ese verde que tengo en casa hay que pillar la guadaña hay que pillar la guadaña hay que pillar la guadaña no salgáis gallinas ahí está Robin currando por lo menos no te he robado huevos vale vamos a ponerles de comer no sé cuánto ahí no queda aquí pero tiene que quedar muy poco ahora lo voy a mirar que siempre digo lo voy a mirar lo voy a mirar y luego nunca lo miro una vez termine la incubadora va a empezar a funcionar la granja está un poquito hecha mierda pillamos diamantes el precio de la materia prima ha aumentado tanto en la tienda de Robin como en la de Clint hostia o sea que ahora es más caro y eso por qué no me jodas vamos a buscar la guadaña no sé dónde la tengo guardada pero en algún lado tiene que estar hay que comprar semillas también aquí está la guadaña vamos a mirar primero el heno que hay ¿cuánto hay? no hay heno hay que sacar heno de aquí y mucho hay que llenarlo todo lo que se pueda lo mismo me va a tocar comprar por lo menos ya vuelve a haber árboles puedo talar es que el heno es carísimo ¿eh? pues en primavera no sé lo que era lo que se recolectaba creo que eran cebolletas ¿no? por el sur y no sé si alguna cosa más cógeme heno tío ahí está aquí tenemos un montón de heno también aunque va a ser insuficiente pero bueno para ir tirando unos días esto hay que limpiarlo ¿eh? de hecho creo que debería empezar a hacer lingotes de iridio que diga lingotes aspersores de iridio pero tengo iridio de sobra ¿no? vamos a limpiar esta zona de aquí hay que ir a comprar semillas ahora vale ahí he pescado algo que creo que no lo tenía no era lo que buscaba pero creo que también me sirve por lo menos para venderlo ahí en la caja vale vamos a mirar los aspersores de iridio que piden lingotes de iridio de oro y pila vale creo que tengo y ahora nos vamos a por semillas creo que las judías verdes eran en primavera y con una me termino el centro cívico no soy muy rico pero tampoco estoy pobre lunes día uno 150 una lubina nada que te den el yot a ver judías perfecto necesito que yo creo que con con cinco me vale coliflor para alguna receta también cinco vamos a comprar cinco de patata tulipanes esto era para la vieja tulipanes voy a pillar mal voy a pillar diez col rizada pillo cinco cinco de alium cinco de ajo vamos a pillar diez de harina de harina así acelerador 150 esto no se hacía con sabia yo creo que sí catálogo nada y los brotes son caros pero eso me espero a tener el invernadero de momento con esto creo que voy a completar algún lote en el centro cívico el del invernadero sobre todo está aquí harvey vamos a darle unos encurtidos ahí está con harvey tengo que tener ya algún corazón tengo dos corazones lo mismo si entro a la clínica me sale cinemática esto es algo porque esto no sé si es algo o no no, no es nada vamos a hacer aspersores de iridio esto hay que arreglarlo un poco pero bueno lo suyo es plantar ahora eran lingotes de oro de iridio y pilas de momento 10 lo que no sé si tengo pilas pero bueno alguna pila tengo que tener pero me da que le regalé a Maru unas cuantas ah sí mira tengo 11 lo que pasa es que no tengo espacio vamos a vender aquí mayonesa arcilla y vamos a ir guardando por aquí esto 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 el coco lo guardo vale con eso me vale hostia ah no Robin está currando vale vale ya sea yo pillamos esto vale el aspersor de iridio tiene un ratio no los he creado todavía ¿no? 10 tiene un ratio de 5 por 5 me parece o algo así o sea si lo pongo aquí serían 2 es que no sé cuánto sería o sea 2 arriba es que no sé cuál es el ratio que tiene esto voy a mirarlo un segundito a ver dónde lo pongo porque quiero asegurarme del ratio que tiene lo miro en un segundo aspersor de iridio tiene un área de 5 por 5 o sea 2 en frente 2 a la izquierda 2 a la derecha y 2 atrás vale entonces si tiene 2 es 1 2 aquí iría 1 iría ahí otro iría ahí ese ahí lo que pasa que debería haberlos empezado a poner por abajo pero bueno a ver 1 2 y aquí hay otro no no vale ahí queda bien 1 2 1 iría aquí el otro también hay que dejar sitio para los espantapájaros hay que dejar sitio para los espantapájaros voy a colocar voy a colocar primero a estos mi idea es meterlos en las esquinas pero bueno este no sé yo si está bien aquí 1 2 1 ahí lo mismo se desaprovecha alguna aspersora así un poquillo pero bueno tampoco pasa nada ese ahí la bruja la ponemos por aquí hace falta más vamos a poner uno por aquí abajo y ese ahí vale hay que pillar sabia hay que pillar sabia para hacer el fertilizante sabia tengo que tener de sobra aquí tengo 5 tiene que haber más 219 12 163 vale fertilizante ese es básico tío y el deluxe el fertilizante es este con pescados o sea con peces no sé yo si me conviene gastar peces no de momento voy a hacer el fertilizante normal tampoco creo que necesite cultivos de gran calidad con esto de momento me vale se me va a ir todo el día haciendo esto oye ah coño la azada lo que pasa es que la azada no me quitará los aspersores ¿no? sí 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 me lo quita qué putada pues los hacemos en línea recta no lo mismo tardo menos aquí de todas formas aquí no regaría ¿eh? ¿dónde está el espantapájaros? ¿me dará tiempo a plantar esto? vamos a poner espantapájaros otra vez pues mira por lo menos los aspersores estos son mejores algo he avanzado hay que hacer esta línea también vale vamos a ir plantando primero serían el kit de judías aquí arriba no coño eso es iridio no 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 primero el fertilizante que se me olvida ¿qué hora es? creo que voy bien de tiempo he visto un mod de meter un tractor y tal pero no sé no me termino de convencer vale de momento eso ahí uno dos tres cuatro y cinco ¿qué más tenemos tulipanes uno dos tres cuatro bueno esto no no lo quiero para nada realmente por si me lo piden en alguna receta o los tulipanes más bien son para regalar ajo que más que más esto coliflor creo que sí necesitaba una para vender o algo de hecho he comprado demasiadas pocas semillas tendría que haber comprado más después de que estoy ahorrando para fresas ahora la regadera también rega más en vez de una casilla aunque no necesitaría regar ¿no? si tengo expresores eso ahí he plantado todo ¿no? no me queda esto vamos a terminar de regar esto perfecto pillamos eso de ahí que siga trabajando echamos el cebo parece que aquí tarda más en en pescar algo ¿eh? las 12.50 mierda el vígaro este creo que es un vígaro ¿no? si lo vendo la mermelada igual los expresores de calidad vamos a venderlos también la arcilla la voy a guardar por si acaso aunque creo que tengo bastante vale ¿qué más iba a hacer yo? aparte de guardar esto aquí harina de trigo va en la casa ah sí estoy buscando fruta o verdura tenemos aquí dos de estas pero no sé yo no groselas mejor joder hay una madera ¿qué hora es? la 1 y media hay que espabilarse vámonos a dormir 1 y 40 pues no recuerdo como hubiera salido la carta este es el peluche que se encuentra detrás del arbusto que es la nota que había encontrado antes últimamente no saco dinero muy poco pero ahora la cosecha me va a dar qué ganas de tener el invernadero porque además le he metido un mod al invernadero que va a ser muchísimo más grande de lo normal y empezaré a comprar plotes de árboles y ya eso también me va a ayudar al centro cívico a terminarlo vale parece que Robin ha acabado ya así que vamos a asegurarnos de una cosa vale el huevo de pato ha salido por eso no salía de la incubadora el huevo ahora se ha quedado todo esto aquí ha aumentado el tamaño el radiador este hay que quitarle de aquí queda feísimo ahí pero ¿y dónde lo pongo tío? si es que no tengo espacio quitaría el el cofre de ahí pondría ahí el radiador el cofre lo pondría no sé dónde ponerlo la verdad porque ¿se pueden girar los objetos o no? es que si se pudieran girar creo que se podían pero no sé cómo es pues no sé este corral ya está en nivel máximo aquí me caben 12 12 de lo que sea vamos 12 gallinas 12 1 2 3 4 5 6 esta zona la quiero dejar para para poner cosas así de hueveras que cada uno tenga la suya un cofre para ir guardando guardando las cosas que lo pondré por aquí y el radiador es que el radiador es el bueno el radiador lo pongo aquí en arriba entonces pues nada ya tenemos desbloqueados los conejos también y hay que ir a ver a Robin que nos haga más cosas pues nada vamos a dejarlo aquí llevo 46 minutos y para el próximo pues lo que he dicho ir a hacer otro corral o mejorarlo yo creo que mejoraré este de aquí abajo y poco más nos vemos en el próximo